Lo juro, la echo de menos, en el día, en la noche, me falta, la añoro, necesito verla. Confieso que estoy enamorado, que estoy triste porque mi amor se ha alejado. Confieso que la sueño por la noche, y es que mi amor en belleza es un derroche. Confieso que la extraño como nunca, que me siento muy mal porque la veo poco. Confieso que me duele la distancia, quisiera su presencia, que me encanta. Confieso que la veo entre las nubes, cuando cierro mis ojos tan llorosos. Confieso que la veo en cada instante, que mi sueño me lleva a verla más radiante. Confieso que no pierdo la esperanza, que algún día vendrá, tengo confianza. Confieso que sin ella no soy nada, me falta cantidad, me falta. Confieso que estoy enamorado, confieso que la extraño como nunca. Confieso que la veo entre las nubes, confieso que no pierdo la esperanza. Confieso que la extraño como nunca, confieso que la extraño como nunca, que me siento muy mal, porque la veo poco. Confieso que me duele la distancia, quisiera su presencia, que me encanta. Confieso que la extraño como nunca, confieso que la extraño como nunca, que mi sueño me lleva a verla más radiante. Confieso que no pierdo la esperanza, confieso que no pierdo la esperanza, que algún día vendrá, tengo confianza. Confieso que sin ella no soy nada, me falta cantidad, me falta. Confieso que no pierdo la esperanza, confieso que no pierdo la esperanza, que algún día vendrá, tengo confianza. Confieso que no pierdo la esperanza, confieso que no pierdo la esperanza, confieso que la extraño como nunca, me falta mi ciudad, me falta Granada.